Si esta historia de amor no hubiera tenido el final feliz que ha tenido y no estaríamos aquí, y no nos... Si esta historia de amor no hubiera tenido el final feliz que ha tenido y no estaríamos aquí, y no nos... Participo. Solamente quiero aclarar que no, no fue así. No participo y creo que es una falta de respeto. Creo que ahora sí se pasaron de la raya. Y también creo que es el colmo que utilicen mi imagen de esa manera, que les voy a aprovechar de mí. No puede ser, confirmó Alexandra Rosaldo, solicitando el divorcio a Eugenio Derbez. Por favor suscríbete a tu canal favorito y dale manita arriba. De Todo con Lili, tenemos las mejores noticias para ti. Comentan. Hace apenas unos minutos, Alexandra Rosaldo no perdonó a Eugenio Derbez por hacerle tal payasada. Por eso Alexandra solicita el divorcio y muestra la prueba del compromiso para que por fin se divorcie de Eugenio Derbez. Solicito el divorcio. Con lágrimas en los ojos, Alexandra Rosaldo, quien fuera cantante y vocalista del Grupo Sentidos Opuestos, relató que no está de todo bien con el comediante mexicano Eugenio Derbez. Pues dijo, Creo que no me siento a gusto. No es lo mismo. Comentó que Eugenio ha hecho más payasadas que de costumbre y que ya no lo quiere tener cerca. Pedimos por favor indiscreción ante los comentarios de Eugenio Derbez o de Alexandra Rosaldo, quienes comentan, Esta es mi verdad. Por favor, ayúdenme. Con lágrimas se reveló la verdad y mostraron el momento en donde Eugenio Derbez habría corrido de su casa a Alexandra Rosaldo. Ya no la quería tener. No es buena mujer. Comentó. Sin embargo, yo te invito a que te suscribas. Ahora es el momento. Dale manita arriba y es totalmente gratis y podrás disfrutar de nuestro contenido las veces que quieras. Sin embargo, Alexandra Rosaldo se desmayó cuando solicitó el divorcio a Eugenio Derbez, pues dice que le fue infiel y que la encontró con otra mujer, comentando que Eugenio no tenía por qué hacer eso. Sin embargo, la verdad salió a la luz cuando Aislin Derbez también se metió en la relación y confirma, ellos podrían ser felices. Yo daba todo para que este matrimonio durara para siempre. Sin embargo, ya no va a ningún lado. Esto lo comentó y dijo que hizo lo posible para unir a Alexandra con su papá, pero ya no aguantó. Me fui a vivir con tu papá, pero cuando me fui a vivir con tu papá, tú estabas estudiando fuera de México, no estabas ahí en la casa. O sea, digamos que vivíamos él y yo solos. Y de repente un día regresó Ais, obvio. Por alguna razón no tenía conciencia de que un día ibas a regresar, ¿sabes? Y entonces de repente un día regresaste. Me llegó a vivir con ustedes. En ese momento, bueno, acabé yo saliéndome después de la casa, que al principio fue todavía peor porque me salí de la casa, pero seguí siendo la novia, o sea, seguí la relación. Entonces ya no era yo, o sea, era como, ok, ya no vivimos juntos, entonces ya no soy la mujer, pero sigo siendo la novia, pero entonces ahora viene y me visita. Pero entonces ya me visita una vez a la semana, pero entonces, o sea, peor. Pero una conversación entre padre e hija cambió el rumbo de la relación. Yo me acuerdo perfecto que le dije, ¿qué quieres? Y hasta que él me dijo, mira, es que yo sí quiero estar con Ale, pero no me quiero casar y tampoco quiero tener hijos. Ahorita eso no sé, como que ya no creo en esas cosas, me decía, ¿no? Y entonces yo le decía, bueno, pero el problema es que si sí quieres estar con ella, pues tampoco, o sea, o tienes que asumir decisiones, o no estás con ella y entonces tienes la parte de no casarte y no tener hijos, o decides sí estar con ella y asumes que si estás con ella vas a tener que comprometerte sin ti.